¿Qué es la tableta de chocolate gigante? En bloques de 12 a 15 kilos cada uno. Una vez que la teníamos ya toda preparada, armamos una estructura donde cada una de estas placas descansa para que no se mueva. Y después, bueno, tuvimos que lo mismo que hace un albañil, tomarle la junta, taparlo. Y recién ahí, junto a Lorena, pusimos los dibujos de los conejos, que todo es comestible. Nosotros fuimos a Guinness para cerciorarnos y ellos nos comentaron por mail que el récord lo tenía Armenia. Armenia hace unos años atrás realizó una tableta que después nadie la pudo romper el récord, que tenía alrededor de, no quiero mentir, pero 5.60 por 2.70. Nosotros, la estructura esta tiene más de 6 metros, 6.8, 6.5, pero supera los 6 metros y supera los 4.30 de alto. Mucha gente en Instagram me escribía y me decía, estoy yendo desde Tandil, estoy yendo, me enteré que se quedaron acá el fin de semana y vienen a ver acá la tableta. Así que, de todos lados y de todos los municipios vinieron a ver esta tableta de chocolate gigante acá en el municipio de Malvinas, Argentina. Así que, para mí es un desafío y me encanta. No saben el olor a chocolate, que adentro, bueno, ustedes lo deben sentir. Pero, lástima que no se transmite a través de las cámaras. Es increíble.